¿Qué es Uruguay? Lamentablemente ha quedado archivado en la Comisión de Constitución y Código y esto tiene una motivación muy sencilla. Nosotros sostenemos que Uruguay arrastra un lastre muy pesado, de alguna manera pone un límite a la plenitud de la vida democrática del país y que tiene cada tanto manifestaciones, ¿verdad? Un capitán ferro o coronel, creo que ahora, disparando por España, y no hablamos, porque además, quiero ser muy preciso, nosotros no estamos hablando que todo el ejército, hoy el ejército es distinto, nosotros decimos sin duda que hay una parte importante que no es la misma, pero como decía el general Ricandro, aquí no se ha, de alguna manera, decantado, no se le ha quitado a las Fuerzas Armadas aquellos elementos que hace poco vimos como enchastran hasta cualquier acto de recordación y de repudio a la dictadura, no se ha depurado esos elementos que echan una sombra sobre la vida de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay acá en nuestro ordenamiento institucional y jurídico una ley que perdura, que se le ha quitado alguna cosa, pero perdura. Entonces, para la plenitud democrática, para decir que terminamos y que nunca más dictadura, esa ley debe borrarse del ordenamiento jurídico nacional y generar todas las condiciones para que la justicia avance decidamente. Por eso la ley propone que se deja sin efecto todas las decisiones del Poder Ejecutivo quitando casos del ámbito de la justicia, que se habilita la justicia a abrir todos los casos que estén pendientes y, bueno, en última instancia, abrir la puerta realmente para que con toda la decisión de todo el Estado se avance en la construcción, en el esclarecimiento, en alcanzar la verdad y en la construcción de la justicia. Gracias. Gracias.